El principal afectado es el trabajador, los pensionados, entre otros sectores, afirma el analista económico Francisco Samper con la nueva resolución del Banco Central, donde establece la tasa del deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar en un 3% anual, cuando antes era del 5%, cambio que se da a partir del mes de noviembre. En primer lugar, los pensionados van a salir afectados. ¿Por qué? Porque ya no se les va a aumentar el 5% que tenían contemplado y establecido por ley, sino que va a ser del 3%. Por ejemplo, si un pensionado son 6.000, ya no van a ser 6.300, sino 6.180, de tal manera que sería la primera afectación. ¿Qué otros sectores van a salir afectados? Los exportadores. ¿Por qué? Porque los exportadores, por sus dólares, van a tener menos Córdoba, de tal manera que esta medida tiene un sesgo anti-exportador. ¿Quiénes pueden ser beneficiados? Los importadores. ¿Por qué? Porque los importadores van a tener un dólar más barato y al tener un dólar más barato ellos pueden comprar mercancía. ¿Pero qué sucede con esto? Que puede existir una presión a corto plazo sobre el dólar, porque el dólar va a estar más barato y entonces la gente va a buscar más dólar. Entonces esto va a ser contraproducente porque va a haber una distorsión entre, puede haber una distorsión entre el dólar oficial y entre el dólar que puede existir en el mercado paralelo o en el mercado negro. Samper afirma que esa medida a largo plazo no va a dar los resultados que el gobierno está buscando. Reducir los desembolsos que ellos tienen que hacer, en primer lugar. En segundo lugar, disminuir los niveles de reservas en dólares porque va a necesitar menos dólares para mantener la relación del dólar con los córdobas que están en la calle o los córdobas que circulan. Eso es lo que está buscando y además también porque como el déficit en la balanza comercial o en la cuenta corriente fue positiva debido a que hubieron pocas importaciones, entonces ellos están haciendo ese ajuste. Noticias 12, Darlene Tellez.